Hola amigos de Tutoriales de Cuero, bienvenidos a nuestro canal una vez más. Me han preguntado muchos sobre cómo termino los cantos, qué pintura usar. Aquí le tengo la respuesta. Quédate en este video. Y después de hacer muchas pruebas con diferentes tipos de productos, he dado con uno que me ha encantado y lo quiero compartir con ustedes. Es la pintura para borde de la tienda online Curtidos Cabezas. Vamos a hacer la prueba de dos colores, el verde y el azul. También utilizaremos una herramienta que me ha dado muy buen resultado. La herramienta para pintar cantos de la marca EINSA de la tienda online Curtidos Cabezas. Vamos a utilizar dos piezas de cuero para hacer la prueba, una lija gruesa de 220 y una lija fina de 500, para dar un acabado profesional. Solo vamos a utilizar la lija, la herramienta para pintar cantos y la pintura de la tienda online Curtidos Cabezas. Comenzamos dando con la lija más gruesa. La lija no solamente emparejará los cantos, también le hará poros para que la pintura penetre con mayor facilidad. Ya le dimos la lija gruesa. Ahora vamos a darle la lija más fina. Siempre es bueno revolver un poco la tinta antes de aplicarla. Vamos a usar dos colores, pero este lo vamos a echar después. Se lo vamos a aplicar después. Tiene un rodo, tiene unos dientecitos que carga la pintura y después la va distribuyendo por todo el canto con esta herramienta. A mí me gusta mucho y siento muy cómoda para trabajar con ella. La idea es que cargue suficiente pintura y la distribuya, la aplique, no la riegue. Ahora sí. Gracias. Es una pintura a base de agua. Y de muy rápido secado. En lo que se seca la pintura azul vamos a usar la verde. Tienen una gran variedad de colores, pero en caso que no tuvieran uno que usted necesita, usted lo encarga a la tienda Curtidos Cabezas. Ellos garantizan que tendrán un 99% de coincidencia con el color solicitado. Esto aumenta el abanico de posibilidades a la hora de realizar un producto, ya que la pintura de los cantos no va a ser un impedimento para realizar su proyecto. Es muy importante que utilicen esta herramienta, de otra forma no quedaría el mismo resultado. Si ustedes se dan cuenta, la punta de la herramienta es un rodo con muchas rayitas, que es lo que carga la pintura. La carga y después la distribuye por todo el canto. Vamos a esperar que seque. Y estos son solo dos colores de la gran variedad que ofrece la tienda online Curtidos Cabezas. En la descripción del video les dejaré un enlace para que vaya directamente a este producto. Soy Javier Abrisqueta y te sugiero que te suscribas a este canal para que juntos realicemos más técnicas como esta. ¡Cuento contigo!